¿Ya viste todo lo que Debea Hosting tiene para vos? Una gran variedad de servidores hosting para alojar tu servidor de Minecraft o tu network Servidores VPS con excelentes prestaciones y al mejor precio del mercado Y para los usuarios más exigentes, VPS Gaming destinado a juegos con alto rendimiento Con los mejores procesadores, soporte las 24 horas, instalación automática Estabilidad de las más altas del mercado y muchas cosas más La pregunta es ¿Estás listo para crear tu propia comunidad? Link y código de descuento en la descripción de este video GG Crafts, el mejor server de todos los tiempos Hola y bienvenidos una vez más Aquí quien les comenta MaxMars628 Y hoy estamos en una nueva edición de Enchúrame el server Ahora sí, estamos en el apartado 271 Y como podrán haber leído en el título, ídolos Hoy les traigo, me voy que se me va el micrófono Hoy les traigo lobby, pvp free, un plugin que nos va a permitir Perdón si me escuchan la voz mal, ídolos Es que estoy enfermo del último video que le subí la semana pasada El viernes de la semana pasada le dije que estaba queriéndome enfermar Bueno, ya ahora estoy en la mierda Estoy medicado, todo ya está, está todo bien Me agarró una faringitis que es como una tipo gripe Me cago en todo, pues ya está empezando a hacer frío aquí Me enferme Y bueno, vamos a dejar de hablar de mis penurias Y vamos a ver el plugin este No sin antes decirle que aquí en la descripción van a tener el link De DBA Hosting La página de DBA Hosting Y un código de descuento con un 10% de descuento En cualquier VPS o servidor hosting de Minecraft Me van a apoyar un montón Van a apoyar el canal Dense una vuelta por ahí a ver que les parece Y si quieren o no adquirir uno de los VPS O hosting de Minecraft Yo a mi network Que tendrán aquí también en la descripción La tengo alojada en DBA Hosting, ¿ok? Y ahora para comenzar este video Nos vamos a poner, por supuesto que sí Nos vamos a poner las gafas estas Los anteojos de observación Para aquellos que me conocen hace mucho Pongan aquí en los comentarios El que se acuerda de los anteojos de observación De qué videos eran A ver si les pegan Les voy a dar un corazonazo Y hasta puede que los salude en el video que viene Y bueno, ahora sí vamos a dejar Ay, Dios Ahora sí vamos a dejar de hablar de estupidez Y vamos a hablar del plugin Me cago en Bueno, ídolos, esta es la página del creador Como verán, el creador se llama Dev Dooku Si no me equivoco, vamos a ver bien Dev Dev Club Dev Club Es completamente gratuito El plugin funciona con todas las versiones de Spigot y de Bookit Desde la 1.8 en adelante Yo la he testeado con la 1.11.2 Y funciona perfecto Aunque aquí él indica que la ha probado con la 1.8 Así que calculo que va a andar con todas Bueno, aquí está la información Dice que tiene mensajes customizables También tiene Hold your war, activo y desactive pv Podemos activar o desactivar el pv Haciendo clic Derecho Con el arma Ya lo vamos a ver También soporta múltiples mundos Ya lo he testeado en varios mundos Y sí, así es Y también el ítem es Customizable ¿Ok? Estas son las listas de comandos Como verán con pvp Equip Nos va a otorgar la espada Ya lo vamos a ver Vamos a copiar este comando Y aquí están Dice que próximamente va a agregar partículas Sonidos Y algunos bugs Que vayan saliendo A medida que va desarrollándose el plugin ¿Ok? Está en beta Lobby pvp free Es el nombre del plugin Tendrán aquí en la descripción El enlace por supuesto Y activar o desactivar Pvp in lobby Which is war Ay que soy tonto del culo Esperen que ustedes no Que tarado Vamos a ver Aquí donde ponemos Esperen un momento chicos ¿No? Que no están viendo un chory Ustedes lo que sería la web Vamos a ver Que la tengo desactivada Todo Ahí estamos No vamos así Ahora sí Le estaba hablando De la nada Bueno aquí está Ahora lo pueden ver Esta es la página por supuesto Aquí está lo que les decía De los ¿Cómo se llama esto? De los comandos Las cosas que se van a venir próximamente Partículas, sonidos Y solución de algunos Bus que vayan saliendo Y aquí están las características Ok Soporta multimundo Mensajes customizables Todo eso se puede editar Desde el plugin Desde la carpeta De su servidor Dentro de la carpeta Lobby pp Ok Eso es muy sencillo Eso lo puede ver ya Cada uno de ustedes Ahora sí Vamos a hacer así Vamos a desactivar el todo Estamos aquí de nuevo Y ahora lo vamos a testear Estamos aquí con el viejo gamer Y gordin flon No observen como lo mira Gordin flon Como que se lo quiere comer vivo Porque ya lo he estado testeando Y bueno Si nosotros introducimos El comando Barra lpp Espacio Equip Antes vamos a hacer El clear Barra clear Ahora sí Lpp Espacio Equip Nos va a otorgar Esta arma Con un permiso Por supuesto Si tienen op También Todo eso es completamente editable El nombre Como aparece El nombre del arma Inclusive el material Ok Como ver antes Una espada de diamante Ahora Si yo hago clic derecho Me va a decir Que el pp Lo he deshabilitado Ok Así que si yo le quiero pegar Al viejo gamer Me va a decir Aquí en el interfaz Que yo o el jugador Estamos en modo De pp Deshabilitado Bien Eso también se lo puede traducir Al español Como le dije anteriormente Desde la carpeta Del plugin Ahora si hago clic Lo habré habilitado Como verán Acá me aparece Un tipo Semitítulo Y aquí en el interfaz Me dice que ahora El pp está habilitado Enable Entonces Si yo ahora le doy al viejo Puedo empezar a pp Una vez que entramos A pp Ya no Ninguno de los dos Se puede salir Del modo pp Por así decirlo Entonces si el viejo Me viene Me quiere pegar Como verán Me puede pegar Tranquilamente Y Gordin Flon Que me defiende Por eso lo tengo El viejo ahí arriba Y bueno Ya no se puede salir Si yo hago clic derecho Spameo el clic derecho Para deshabilitar el pp Vamos a intentar mostrarlo Ahí en la cámara Como verán No lo puedo deshabilitar Hasta que no termine El pp Eso va a evitar Que los jugadores Entren y salgan Constantemente Del combate Y hagan trampa Ok La verdad que es un plugin Espectacular Ahí acaba de pasar Una ambulancia Que estoy en Nueva York Que verga Que se escucha así El plugin La verdad está espectacular Y sin lugar a dudas Le va a dar un toque Único a su servidor Y lo va a hacer destacar De entre los demás Ok Ahí Gordin Flon Está mirándolo fijamente Al viejo gamer Así que vamos a hacer una cosa Kill El viejo gamer A ver si Ah Bueno Vamos a hacer una cosa Viejo gamer Se desconecta Gordin Flon Ven a mí Así nos despedimos El video No sin antes Por supuesto Lo vamos a poner así Y aquí estamos Y bueno Hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado Y para vos crack Es un nuevo Este es la primera vez Que ves un video Te comento La programación De mi canal Es la siguiente Todos los días viernes Subimos en Chulabel Server En Chulabel Network En Chulabel Minigame Plugin Packs Y mapas únicos También la nueva serie Protegiendo mi server De Minecraft Like por el cable Que se ve aquí No guarda Que voy a desconectar todo Su like Comentar y suscripción Son un muy buen gesto De gratitud Lo espero aquí Por supuesto Por mi server Me he hecho un montón De remodelaciones Saludo a DJ King Craftero Que está trabajando a full Un saludo perro Es dueño también De Gigi Craft Está full trabajando Vayan y pásense por ahí Aquí en la descripción Van a tener la IP También por TheBea Hosting No olviden apoyar el canal A través de TheBea Hosting Me apoyan a mi Y ayudan a mejorar el canal Ok Su like, comentario Y suscripción Son muy buen gesto De gratitud Y será hasta la próxima Ahora si nos vamos a despedir Aquí con Gordin Flosín Y será hasta la próxima Adiósito Chau chau Adiós Adiós Sus 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 Sus